Están cumpliendo 3 años ¿Quién? Yo ¿Y de qué fue tu fiesta? De Pai Para los que siguen incrédulos, estos tamales yo los hice ¿Verdad que sí, ama? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que yo los hice? Claro que sí Muy bien Ella estuvo impresionante Sí los hice yo, plebes Y gracias a Dios tengo evidencia Les grabé evidencia porque sabía que nadie me iba a creer Porque son así que no me creen La mayoría me dijo que no podía Me subestimaron De mí se burlaron Quisiera cometer errores Sin quedar con el corazón Cumpleaños de Juanito Ya estás listo para enterarte todos los chismes Se confirma, cierto, 100% verificado Que la lindura mayor borró su canal Obviamente que tenía en el WhatsApp Ella misma lo borró Donde había millones de linduras ¿Por qué será? Mucha gente dice que es para dar más especulación A su regreso Ya que estamos a unos cuantos días Y eso no es todo Porque el cumpleaños de Juanito llegó Y quiere ver cómo le está pasando Y cómo subieron Se levantaron Obviamente sabemos que a Juanito le encanta Spiderman Y miren bien feliz No te duermas Juanito Te estoy viendo Juanito No te duermas Juanito Porque te estoy viendo Y no puedes dormirte Juanito No te duermas Juanito Te estoy viendo Juanito No te duermas Juanito Porque te estoy viendo Así que ya saben Hoy estamos de fiesta Juanito Otro añito más En verdad Qué bonito Ese niño pequeño Curiosito Qué rápido Crecen En verdad Que el tiempo pasa veloz Pasa como Flash Miren Juanito Cuando era un bebé Cuando ni muela Tenía ahora hasta pastel Se come un pastel entero Si sus padres no lo controlan Juanito y sus Juanadas En verdad ¿Quién no se ha reído Con todo lo que ha hecho Juanito? Miren Ay en verdad Que Juanito Es un mate de risa Pero sí Hoy este niño precioso Está de cumpleaños En verdad Qué rápido Yo recuerdo así Cuando era un bebito Precioso Con su manchita roja Cuando nació Lexi ¿Te acuerdas? Pero ahora Ya es todo un niño Que corretea Y quiere jugar Todo el día En verdad Qué curioso Y que venga Muchos años más De este príncipe precioso Juanito Que es el Flow ¿No? Hasta bailen los escenarios Hasta allá Se cree Baila En verdad Es un bailarín precioso Pero sí Está de fiesta Y así lo celebró La familia Juki Loc Obviamente Con unas fotos Que Juan subió Preciosura Juanito Y muchos Y muchas linduras También Le están felicitando Y aparte Muchas linduras Están haciendo Muchos Muchos videos Dedicados Juanito Ya que ¿Cuántos años Cumplen? Tres años En verdad Qué rápido Quima Bueno Sería un poco La mayor Pero sí Tres años Este niño Precios Un día especial Juanito Está de cumpleaños Y sí Le está pasando Súper bien Ya hemos visto Un adelanto De cómo le hicieron Su mesita Ahí Su mesita De fiestita Todos con su máscara Del Spiderman Sabemos Ahora ya no será La máquina De león Sino de Spiderman Ya que ahora Es fanático Del Spiderman Miren la cantidad De personas Que le están saludando Porque sí Juanito Hoy Hoy Cumpleaños Y en verdad Que él está más feliz Que todo Es un niño Que apenas Se dando cuenta De las cosas Pero ha disfrutado Más que todo Así es Igualito Te estaremos Informando De todo Y cómo La va a seguir Pasando En el resto Del día Pero sí Está muy de fiesta Juanito Cumpleaños Qué rápido Está creciendo Este niño Precioso Y cada día Falta menos Para el regreso De la lindura Mayor Que sí Ya está confirmado Que se vienen Con una polémica Pero lo bueno Gente Lo bueno Que vamos a hacer Más música Y era ahora Porque hace mucho tiempo Que la lindura No sacaba Una canción Puede ser Que se demore Más Porque mucha gente Que ya le está Delatando Mucha gente Que ya está Especulando Sobre el regreso De Kimberly Porque recordemos Que ella Miva Público Y borró Al momento Que el Bueno El último Día de febrero Volvería ¿No? ¿Será cierto? ¿Será no? Yo creo Que sí Puede ser Que no Porque si Mucha gente Como que malogra El plan Mejor dicho O sea Como que le puede ¿No? Pero vamos a ver Qué es lo que pasa Igual acá Te vamos a informar De todo Pero de que La lindura mayor Vuelve Este año Vuelve Gente Solo ha estado Un par de vacaciones Recordemos Que hay conciertos Hay maquillaje Que el maquillaje Está precioso Yo ya lo vi En verdad Está bueno Un adelanto No vi todo Pero está precioso Gente Precioso En verdad Ahorren su platita Porque van a querer Todo el maquillaje De la lindura mayor Está precioso Pero ahora vamos a hablar Del cumpleaños De Juanito Que sí Que siga Pasándolo Súper bien Que lo queremos Seguir viendo Los escenarios Pues claro Que sí Si Juanito Se robaba El show De sus papás Claro Que sí Aparte gente También se confirmó Que JD Pantoja Canceló su gira Porque no vendió Las entradas Suficientes Será cierto Vi una noticia De que JD Pantoja Canceló Solamente La que sacaría Su gira Sería Kimberly Y Juan La acompañaría Porque JD Pantoja Fracasó en ventas No Qué raro Que habrá pasado Esperemos que se arreglen Las cosas Pero al parecer Kim y Juanito Van a salir En la presentación De la lindura mayor Y qué buen día Para salir El cumpleaños De Juanito Un viernes No puede ser Un fin de semana Súper lindo Mañana es sábado Y mayormente Las fiestas Y matines Se hacen los sábados Puede ser Que la lindura Ya le haya preparado Su fiesta Juanito Son tres añitos Y mayormente A los niños Les encanta su fiesta Y a quién No le gustaría Una fiesta Como hace Kimberly Juan Con juegos Wow Juegos gigantes Inflables En verdad Que esas fiestas Hasta los adultos Van y se divierten Acá se divierten De todo tipo De todas las edades Será que mañana Será la fiesta oficial De Juanito Igual acá te informaremos De todo Pero sabemos Que la temática Será de Spiderman Así que todo el mundo Saludar a Juanito Y desearle un feliz cumpleaños Que esos tres añitos La pases súper bien Sea muy chiquitos Pero Juanito Siempre nos saca Una sonrisa Ese niño preciosura Y aparte A estar ansiosos Con la llegada De la lindura mayor Que estamos a 10 Y este año Se vienen muchas cosas Y sorpresa gente Sorpresas Que la lindura Se nos casa otra vez No en verdad Que este año Te vas a querer Con la boca abierta La lindura Está un par de vacaciones Pero ya cada vez Esas vacaciones Ya tienen fecha ilimitada Como es eso Que ya están por caducir Y obviamente Tiene que regresar A las redes sociales Pero si El que está más activo Si no se dan cuenta Es J.D. Pantoja El si sube video Casi a diario E historias El si nunca se fue Pero su amada Su esposa Ya va a regresar Muy pronto El regreso Que mucha gente Ha estado esperando Y a la vez Criticando también Porque hasta ahorita A pesar de que Está un poco desaparecida A Kimberly Hay mucha gente Que le sigue criticando Pero eso no importa ¿No? Acá vamos a estar Con la gente Que está feliz Por su regreso Y bueno Mucha gente ahí Como que Amargados Por la última polémica La infidelidad falsa Pero ¿Quién no hace eso? No digo que está bien Pero vamos a ver ahora Con su regreso Que otra polémica Armarán Igual ya saben Que Kimberly Y Juan Se quieren un montón Y que Juan No sería capaz De lastimar A la lindura mayor Y acá siempre Te mantendremos Informado De todo lo que pasa Con Juki Y se habrá Fiestota o no Mañana Después Porque sabemos Que es sábado Un fin de semana Y son tres añitos De Juanito Que es una lindura mayor Que es una lindura mayor Que es una lindura mayor